un poco tarde un poco tarde ya vi ya anda ya anda al 100 le pongo unas inyecciones y unas pastillas para evitar cualquier tipo de recaída y ya es el último día el último día de la inyección y ya pura pastilla una pastilla de pastilla para dos días más mañana y pasado perrito hola oiga y ya comió lo normal que comió ya lo pudo comprarle machaca no, si se ha comido machaca y comió hígado ah le compró hígado de res ah está bien, está bien de aquí en adelante de vez en cuando el hígado de res o el de pollo hay que estarle dando le aumenta mucho la energía, la defensa, las vitaminas la vitalidad y de vez en cuando un atún si un atún mezclado, ya sea solo o mezclado con la croqueta si, ahora que le guste o sea, si ah a ver si le gusta una cosa a ver si le gusta